Bueno, pues aquí tenemos en pantalla las imágenes del satélite. Aquí está la borrasca Domingos, ya preparada para afectar al oeste de Europa. Y sigue los pasos de la borrasca Ciarán. Tenemos aquí una gran extensión nubosa, como vemos, con chubascos que van entrando todavía por el extremo norte de la península, dejando chaparrones, con descargas eléctricas, con vientos importantes, situación marítima muy complicada, ya que esta borrasca ha tenido y tiene un gran radio de acción, inyectando vientos desde latitudes más altas, que también provocan descensos térmicos y nevadas en los sistemas montañosos. Según estoy hablando, estáis viendo las descargas eléctricas que provocan estos chubascos postfrontales, que van dejando a su paso también vientos más intensos, son situaciones en la atmósfera de discontinuidad, zonas donde tenemos chubascos, inestabilidad, luego tenemos un tipo más estable, los vientos amainan, puede salir el sol, luego viene otro chubasco y digamos que es como si tuviéramos un remember intermitente de lo que son los intensos vientos y las precipitaciones que nos dejó el frente y conforme estas borrascas van perdiendo fuerza y se van desplazando, estos chubascos, estas zonas de precipitaciones y de vientos intermitentes fuertes, poco a poco se van a ir remitiendo. ¿Qué sucede? Pues que como viene otra borrasca detrás, prácticamente casi sin tiempo para respirar o para recuperarnos ya pues van a ir aumentando nuevamente pues los vientos y las precipitaciones ya que esta borrasca domingos pues se tiene ya desde hace bastantes días, desde la semana pasada ya los modelos lo veían bastante bien, pues las intenciones de seguir los pasos de su hermana hacia Arán y provocar un nuevo temporal como ahora veremos de lluvias, viento y oleaje en nuestro país. Veis aquí las descargas que se están produciendo en estos momentos en zonas del Cantábrico con estos chubascos, con nubes de gran desarrollo vertical que aquí vemos y ahora lo que voy a hacer es enseñaros pues los pronósticos de presión atmosférica en superficie para que veáis como esta borrasca pues va a ir ganando pues intensidad, se va a ir acercando pues a esta zona más o menos del sur de las Islas Británicas y va a provocar pues en nuestro país un nuevo empeoramiento de las condiciones atmosféricas ya a últimas horas de hoy van a empezar a reciar los vientos en el noroeste de la Península y se hará sobre todo durante mañana sábado cuando esta borrasca esté más cerca como vemos con una presión mínima central muy baja, un gradiente importante, una diferencia de presión entre las altas presiones y el núcleo de esta borrasca lo que la atmósfera pues tiene que equilibrar, compensar, desplazando masas de aire, los vientos desde las altas presiones hacia el interior de este núcleo, de esta depresión, de esta borrasca para buscar un equilibrio e intentar pues equilibrar estas diferencias tan importantes que hay de presión entre ambos puntos. Lo que sucede en este caso pues es que estamos hablando de una borrasca de gigantescas dimensiones como vemos, por lo tanto pues el temporal y la duración de este evento va a ser largo ya que bueno pues hasta que se compensen estas diferencias tan impresionantes que tenemos aquí quiero hacer un pequeño zoom para que veáis el tamaño de esta borrasca tal y como venimos analizando desde la semana pasada tanto la borrasca Ciarán como esta borrasca Domingos pues veis como bueno también uniéndose a lo que era pues lo que es la borrasca Ciarán pues quiero que veáis el gran gran la gran extensión que tiene esta borrasca pues todos estos vientos que veis aquí, todas estas isobaras están juntas lo que van a hacer es provocar pues vientos nuevamente muy importantes vamos a acercarnos un poquito más otra vez para ver ahora lo que son los vientos, las rachas para que veáis como pues en estos momentos según el modelo europeo a las 11 de la mañana bueno pues en estos momentos dentro de un par de horas que estoy grabando este vídeo pues esta borrasca ya tiene vientos de más de 150 kilómetros por hora los ciclones extratropicales, estas grandes borrascas muy profundas concentran su mayor energía en esta parte de aquí, en esta zona cerca del núcleo y por aquí pues tenemos una zona pues con unos vientos más tranquilos pero en esta parte de aquí se inyectan, hay digamos una inyección de vientos desde latitudes más altas y aquí tenemos las, digamos el frente que trae masas de aire separa las masas de aire más cálidas de las más frías y aquí es donde se produce esta inyección y se desarrolla el que también conocemos como Sting Jet o el Chorro de Aijón que es la inyección de esos vientos fríos, vientos más secos que llegan desde latitudes más altas y se inyectan sobre la zona esta del ciclón cercana al núcleo y provocan vientos sostenidos muy violentos con rachas muy importantes y esta zona como vemos tiene un radio de acción bastante corto en comparación a la escala de lo que es el ciclón y por lo tanto siempre es muy importante cuando seguimos este tipo de temporales de ciclones pues la trayectoria que pueda llevar si esta trayectoria en lugar de entrar por el canal de la mancha pues entrase cerca del Cantábrico pues estaríamos hablando de un temporal muy importante y también es importante en estos temporales los tiempos en los que se va desarrollando el ciclón y cuando despliegan las rachas más importantes aquí vemos como según se va a ir aproximando durante este sábado por la noche de madrugada pues los vientos más importantes pues ya se habrán desplegado en zonas del Atlántico Norte en alta mar pero esto lo que trae son vientos muy fuertes como vemos estos durante el sábado a la una de la tarde vemos como se van aproximando estos vientos más intensos y esto también pues luego lo veremos va provocando un intenso oleaje que va a impactar con olas de más de 10 metros en zonas en costas de la mitad norte y aquí vemos como va avanzando el sábado con vientos cada vez más intensos por el noroeste y por la cornisa cantábrica y luego pues se van canalizando por la orografía y van llegando pues a otras zonas donde pues la orografía los sistemas montañosos, los valles todo lo que es la orografía tan compleja de nuestro país pues va acelerando o va frenando en función a las zonas orientadas los vientos y en principio pues bueno lo que tenemos asegurado es un temporal muy importante de vientos nuevamente en el Cantábrico en zonas del noroeste de la península y luego por el interior como digo según se vayan canalizando una forma que tenemos de ver pues los vientos que nos va a dejar este nuevo ciclón es en la acumulación de viento aquí lo tenemos y podemos poner por ejemplo tres días y según el modelo europeo pues nos dice el rastro como si estuviéramos viendo lo que son las precipitaciones acumuladas a X días pues aquí estamos viendo los vientos acumulados a tres días es decir es un registro como una foto fija de las zonas donde se han recogido se van a recoger en teoría las rachas de viento más importantes y por ejemplo si nos vamos a modelos como el alemán Icon una resolución de 7 kilómetros aquí tenemos pues vientos de 149 kilómetros por hora de 150 y luego en zonas de alta montaña vemos aquí la interacción pues vientos rachas que pueden llegar a los también 150 kilómetros por hora en zonas del extremo norte de la península aquí en Galicia pues vemos como podría también en zonas de costa superarse los 130 o 140 kilómetros por hora y la interacción de los vientos según van pues inyectándose sobre nuestra orografía como veis pues hay zonas donde se aceleran mucho y tenemos aquí pues vientos de 150 kilómetros por hora son zonas también más altas donde los vientos pues tienen más intensidad y bueno pues esta es la foto fija que nos plantea el modelo Icon y ahora vamos a ir con las precipitaciones vamos a ir aquí a este mapa nos ponemos aquí un poquito atrás y vemos como ahora estamos recibiendo pues las nevadas, los chubascos, las tormentas que se van inyectando como antes hemos visto por el Cantábrico y aquí tenemos pues el frente que se va a ir aproximando durante el fin de semana esto es el viernes por la tarde esto es el viernes por la noche y esto es el sábado de madrugada cuando va entrando el frente como vemos por aquí por el noroeste de la península para ir posteriormente pues adentrándose en el resto del país dejando precipitaciones luego chubascos después del frente nuevamente igual que hizo la borrasca Ciara y según se va aproximando el frente pues a zonas ya del Mediterráneo se va a ir desgastando va a ir perdiendo fuerza y dejará precipitaciones como digo sobre todo en zonas del noroeste de la península con chubascos posteriores y sobre todo pues una situación bastante desapacible con vientos que llegan desde latitudes más altas lo que van a dejar lo que va a dejar pues nuevas nevadas en los sistemas montañosos una situación que ya parece más típica del pleno invierno que del otoño meteorológico en el que aún estamos y como digo al ser una borrasca con un gran radio de acción pues todavía durante el resto del fin de semana va a seguir metiendo chubascos en zonas del noroeste sobre todo y del Cantábrico y ahora lo que vamos a hacer es ver la acumulación de lluvia para los próximos tres días hacemos un zoom nos acercamos un poquito y aquí vamos a ver pues las zonas más donde vamos a tener mayores acumulados sobre todo en zonas del noroeste de la península como vemos zonas también del norte Pirineos zonas montañosas del norte y también otras precipitaciones que van a ir pues apareciendo en otras zonas pero según nos vayamos acercando al Mediterráneo pues cada vez las precipitaciones serán menos importantes y esto es lógico ya que tenemos una inyección de humedad desde el Atlántico sobre estas zonas y conforme nos vamos acercando pues al otro extremo esa humedad se va perdiendo los frentes van descargando y por lo tanto en el Mediterráneo pues las precipitaciones menos importantes tenemos que esperar en el Mediterráneo que vaya cambiando la circulación atmosférica para poder tener precipitaciones sé que muchas personas de estas zonas estáis deseando que por fin llueva estáis viendo como llueve mucho en otras zonas del país y la Madre Naturaleza pues ha decidido que ahora es el turno de estas regiones que muchas están seguramente pues cansadas de este patrón pero pues la Madre Naturaleza no va a la carta de los gustos de cada región y a los gustos de cada persona ella decide ella manda eso siempre lo tenéis que tener claro y de momento como digo pues las zonas del Mediterráneo tienen que esperar para que ella decida que ahí tiene que empezar a llover vamos a ver ahora por último os voy a enseñar lo que es el oleaje que también pues va a ser importante en este evento atmosférico nos vamos a ir para coger un poquito más del Atlántico al modelo europeo en Bedelicón y quiero que veáis pues el intenso oleaje que va a ir generando esta borrasca aquí tenemos pues olas de 12 metros con esos vientos tan intensos que antes veíamos y vamos a ver cómo durante el fin de semana esto es el sábado por la mañana de madrugada esto es el sábado a mediodía a las 12 y vemos olas de 13 metros que se van aproximando al noroeste de la península va a ser un temporal marítimo muy importante en Galicia y aquí a últimas horas del sábado vemos cómo se van aproximando a las zonas de costa olas de más de 10 metros que van a provocar un importante temporal marítimo hay que tener en cuenta que estas olas de más de 10 metros van a impactar con mareas que no son muy altas la luna no está digamos coincidiendo para que tengamos pleamares muy importantes pero aún así estas olas van a tener un gran tamaño por lo tanto la situación marítima va a ser complicada y de hecho en algunas zonas pues el oleaje cuando son mareas que no son muy altas pues a veces digamos que pueden impactar de una forma distinta de una forma en la que pueden pues hacer también bastante daño que a lo mejor cuando tenemos bueno pues pleamares mucho más vivas y depende pues eso de las zonas de cada zona que es digamos en cada punto de impacto de costa pues tiene sus particularidades tiene también dependiendo de si llega pues con una componente el oleaje más oestes más noroestes como es el mar de fondo pues también puede impactar en diferentes puertos en diferentes zonas pues con unas particularidades que hacen que ese evento atmosférico que a lo mejor pues es un poco menor en altura de olas o las pleamares no sean pues también muy importantes pues a lo mejor justo ese evento pues resulta que es el que hace más daño y no el anterior que se anunciaba bombo y platillo que iba a ser tremendo y resulta pues que coincidió de una forma sobre todo la componente de ese mar de fondo o las particularidades de ese evento que pues no fue tanto como parecía por lo tanto nunca te confíes con los eventos con los comparando un evento con otro o que el otro parecía que iba a ser y no fue este seguramente tampoco va a ser cada temporal es único e irrepetible igual que cada tormenta de verano es única e irrepetible y dentro del temporal cada ola es única e irrepetible por lo tanto vamos a tener un fin de semana complicado lo que te recomiendo es que tengas precaución en tus actividades y si te gusta contemplar la fuerza de la madre naturaleza pues que tengas precaución por esto mismo que te estoy diciendo que no hay un temporal igual a otro no pienses que ya este temporal se harán abarrido y ha tirado los árboles que tenía que tener que tirar en absoluto de hecho puede haber árboles tejados o situaciones que están ahí a punto de caramelo si me permitís esa expresión para que venga ahora un temporal que pues termine o remate pues lo que está pendiente de caer y por lo tanto ten máxima precaución hemos visto ya la fuerza de la madre naturaleza con caídas de árboles desde hace ya bastantes semanas en diferentes puntos del país y este fin de semana pues vamos a tener un nuevo evento atmosférico que requiere tu atención y tu precaución sin más os doy un fuerte abrazo y gracias por leer mi trabajo y por ver este vídeo seguimos y gracias y gracias y gracias y gracias